Senador de la Transparencia, presidente. Tenemos información de que el actual director de Senagás, Abraham Alipi, viajó a Miami el año pasado, cuando todavía era funcionario de Petróleos Mexicanos, invitado por empresarios contratistas de la empresa petrolera en un vuelo privado para presenciar el partido del Super Bowl. La pregunta es si se van a permitir continuar con este tipo de acciones en esta administración. No se permite eso. En este caso ya se hizo una investigación, se comprobó que sí fue a Miami, pero que fue invitado, él no pagó el viaje y se consideró que no tiene ningún delito. Pero fueron contratistas de la petrolera, ¿no hay algún conflicto de interés? No hay contratos de por medio, se hizo la investigación a fondo sobre eso en particular, estuvimos atentos y estamos atentos a todo y cuidando de que no haya corrupción.